¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo, pero bueno, creo que ya no hace falta que me presenten. Bueno, aquí les vengo trayendo el primer Recruitment Challenge del Team Ion. Este, es un team que apenas va empezando, pero tratamos de ser, pues un team grande. Este, bueno, tenemos cuatro divisiones, este, que son Player, Competitivo, GFX y para las chavas, las Gear. Este, bueno, ¿qué pedimos para cada uno? Bueno, para Player, necesito que me manden sus cinco mejores clips, sea calidad SD o HD, no importa. Espero que sean cinco clips y lo que importa es que se vea bien su Gamertag, que se vea claro. Y bueno, les pedimos el cambio de Gamertag en dos semanas, no es tan complicado, pero sí necesitan ser a fuerzas de Gears of War 3. Nada de Judgement, nada de 2, nada del 3 a fuerzas. Este, para Competitivo, pedimos que tengan diadema, nada de Kinect, por favor, nada de Kinect, puesto que se distorsiona mucho la calidad de audio del Kinect. Y no, no, este, no graba bien el audio. Entonces, por eso pedimos que tengan diadema, nada de Kinect. Que tengan buena comunicación, puesto que son la división que va a representarnos en los torneos grandes. Entonces, pedimos que tengan buena comunicación, básicamente con sus compañeros y también con los contrincantes, porque a veces hay casos en los que de plano se alocan los competitivos. Y bueno, no se ve bien el team. Para GFX, para esta división, estamos pidiendo que me manden o nos manden su Speed Art, un Speed Art, o su mejor edición, ya sea cualquiera de las dos. Un ejemplo, pueden tomar como la imagen que está de fondo del Recurment Challenge del Team Ion. Abajo les voy a dejar el nombre de quien la hizo, para quien guste saberlo. Y pedimos que se hagan el cambio de Gamertag. Para todas las divisiones hay cambio de Gamertag. ¿Por qué GFX cambio de Gamertag? Bueno, porque unos piden entrar, la mayoría piden entrar GFX y Player o Competitivo. Ojo, aquí hago un paréntesis. No pueden entrar en tres divisiones, como sería el caso de GFX, Player y Competitivo. Solamente se permiten dos categorías o dos divisiones. En este caso, si van a escoger GFX y Player, pueden enviarme su mejor edición y sus mejores cinco clips, para que entren en las dos divisiones. Si nada más me envían de una, nada más van a entrar a una, no hay más. ¿Ok? Y bueno, para las chavas es contar con Diadema y el cambio de Gamertag. Igual, mismo caso, nada de Kinect, a fuerzas Diadema, por favor. Y bueno, el cambio de Gamertag para Player, GFX y para la chava es en máximo dos semanas. ¿Ok? Es lo que estamos pidiendo. Y para Competitivo, máximo en una semana. ¿Por qué esta diferencia? Porque el competitivo es el que nos va a representar en los torneos, ya lo dije. Y pues tienen que estar más, ahora sí que más preparados, valga la palabra. Tienen que estar preparados para cualquier torneo que se les avise, que compitan. Entonces tienen que tener el Gamertag antes, antes que los demás. O bueno, sí, más rápido que los demás. Y bueno, creo que eso viene siendo todo. No tenemos VFX, bueno, categoría de VFX, puesto que no vamos a hacer montajes ni nada de eso. Montajes de video. Entonces, puro GFX, nada de VFX. ¿Ok? Bueno, les pido que apoyen al team. Quien quiera entrar, pues ya sabe comentar. Cualquier duda que tengan. Y nos vemos raza.